el mundo del deporte. Estás escuchando Abriendo el Juego. Bien, buenos días, buenos días a todo el pueblo dominicano. Arranca el show deportivo de moda en las mañanas en República Dominicana abriendo el juego por ultra noventa y tres punto siete contentos porque estamos aquí desde las cuatro cuarenta de la mañana y hemos estado disfrutando del inicio de las grandes ligas en Corea ya en la parte baja del tercero cero por cero San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Así que póngase cómodo que esto arrancó hermano mío. Yo soy Orlando Méndez, aquí está Víctor Váez, saludos Víctor. Saludos Orlando, Alex, Melvin, a la audiencia que día a día está con nosotros tempranitos, el camino a los colegios, a los trabajos, y gracias por estar con nosotros. Bueno, ya como dice Orlando, arrancó de manera oficial Grandes Ligas, Chanho Park haciendo el lanzamiento de honor allá en Seúl, Corea, amenaza de bomba antes del partido, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Muchos temas para el día de hoy, además de que ya hemos tenido cuatro gerentes en los primeros dos días de esta semana, pues tendremos también hoy a Pimpe Urbeta, gerente general de los gigantes del Cibao, plato fuerte para la fanaticada del béisbol criollo, así que ya lo saben, pero primero hay que saludar a Melvin José Bejarano. Buenos días muchachos, buenos días a la audiencia de Abriendo el Juego y de Ultra FM, como siempre, gran placer compartir con todos ustedes, y además de esas cosas que han dicho mis compañeros, hay que hablar de baloncesto, porque hay un trío de jugadores que no vuelven ya con los Ángeles Lakers, y eso afecta a la profundidad de un equipo que está tratando de salirse del play-in y quedarse jugando play-offs sin necesidad de ir a esa parte. Hay más lesiones en la NBA, por ejemplo, Donovan Mitchell está fuera con los Cleveland Cavaliers, un equipo que estaba jugando muy bien, y Denver ajustó a Minnesota, que ayer sí sintió la ausencia de Carrington y Towns, pero ellos siguen jugando muy buen béisbol, así que vamos a tener mucho aquí, el baloncesto correcto, vamos a tener muchas cosas aquí interesantes, y por supuesto, la interacción del público, siempre disponible en nuestras líneas. Bienvenido, Alex. Saludos Melvin, Víctor, saludos también a Orlando Méndez, al cuerpo técnico, a los muchachos, a los amigos oyentes, y los que siguen también el programa Pro YouTube, un placer estar con ustedes una vez más en otra jornada de Abriendo el Juego, adiós, las gracias que nos permite este placer. Una de hit de Sander Bogart, una por cero están ganando los padres de San Diego, continúe. Se levantó el hombre, porque él llegó como medio durmiendo, y dale. Sí, pero se le salió un gallo. Pero un señor gallo, el gallo Claudio. Yo hasta me asusté. Mira, yo estoy viendo mi cara ahora mismo en el YouTube, y yo, es un poema mi cara. No, 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 un buen meme ese. Wow, increíble. Acabamos de sacar, porque como no pudimos sacar el meme del extrayón de la cine. Mira, me gusta, me gusta, me gusta este panorama, me han cambiado la visual, me gusta. Entonces, señores, de las cosas, de las cosas interesantes que hay que tratar, ocurridas el día de ayer, pues, otro dominicano, Brian Bello, va a subir a la lomita por un equipo de grandes ligas en el día inaugural. Una gran cantidad de dominicanos que van a hacer apertura de día inaugural por sus equipos, aunque en el caso de Brian Bello, es un poquito distinto a los demás casos, porque Bello sube a la lomita tras la lesión de Lucas Yolito, que lo llevó al quirófano, y yo lo único que veo es que Bello debe aprovechar esta gran oportunidad de demostrar que él vale lo que le acaban de pagar por una extensión de contrato. De eso y mucho más, vamos a hablar hoy aquí en Abriendo el Juego. El final de cada partido de la jornada de ayer lo presentamos ahora. En resumen, Abriendo el Juego te trae los resultados. Bueno, rápidamente 5 a 2, Boston le ganó a Tampa, 11 por 10, el conjunto de los carenales se llevó a Miami, empatados a 7, Oakland y Texas, 13 por 8, Baltimore a Toronto, 10 por 6, Anaheim le ganó a Cincinnati, 8 por 5, Milwaukee a Cleveland, 8 por 8, Cleveland y Colorado, 12 por 3, Sierra le ganó a Colorado, escuadra dividida, empatados a 3, Miami y Houston, en blanco, Philadelphia y Detroit, 3 por 1 a los metros, se llevaron a los carenales, 4 por 1, Arizona a los Cups, y 9 por 8, San Francisco le ganó a Kansas City. En otros deportes, específicamente en el baloncesto, el de la NBA, 112 por 92, Orlando le ganó a Charlotte, 137 por 114, Houston castigó a Washington, 113 por 107, Dallas a San Antonio, 104 por 91, New Orleans a Brooklyn y 115 por 112, Denver, se llevó a Minnesota en un bonito encuentro de baloncesto. En el hockey sobre hielo, la acción del día de ayer, rápidamente 6 por 2, Boston se llevó a Ottawa, 4 a 3, Detroit a Columbus, 4 a 2, Winnipeg a los Rangers, 5 por 2, New Jersey se llevó a Pittsburgh, 4 a 3, Philadelphia derrotó a Toronto, los Huracanes, 4 por 1, le ganó Carolina a los Highlanders, 4 a 3, Colorado a San Luis, 8 por 2, Nashville a San José, 3 por 2, los petroleros de Edmonton, le ganaron a Montreal, blanqueó Minnesota, Anaheim, 4 a 0, 6 por 2, Los Kira, Chicago, 3 por 2, Vancouver a Buffalo y 5 por 3, Tampa a Vegas. Ahí está un vistazo completo a la acción, los resultados de ayer a nivel de los deportes en Estados Unidos. Y Alex todavía no ha pegado la primera jugada del hockey. Qué barbaridad. Todos los días rompe el ticket de aquí. Vamos a ver los dominicanos más destacados de la jornada de ayer de la pretemporada de Grandes Ligas. Miguel Andújar sigue caliente de 3-2, batea 3-57, dio su quinto cuadrangular de la pretemporada, anotó una y remolcó dos carreras. En un partido donde los cerveceros ganaron a los guardianes, Willie Dame se fue de 3-1, tu tercer cuadrangular, batea 2-73, remolcó tres carreras y obviamente anotó una. Bueno, antes votó la bola. Va a llegar hasta la intermedia el dominicano de Oscar Hernández. Son las siete de la mañana. Corriendo hacia adelante el antesalista, tratando de hacer una gran jugada como la hacía yo allá en la Liga de los Macos, pero el tiro fue muy malo de Wade, muy abierto y una salvajada fue lo que tiró este señor. Dale gracias de que yo no coordino una transmisión del clásico porque tú no me trabajas a las siete de la mañana. Se le fue la bola, así que corredor en segunda para Los Ángeles. Y se van arriba. En segunda. No, se van arriba. Están arriba. Ah, no, el empate está. Sí, sí, sí. El empate está en segunda para Los Ángeles sin out en la parte alta del cuadro. Es que yo ni cuenta me di cuando cuando San Diego se fue arriba. Decía que José Ramírez en ese partido donde la sacó Willie Adames, se fue de 4-1, dio doble anotó y remolcó carreras, solamente está bateando 189. Esta comedia que hay aquí. Miguel Sanó, remolcó dos carreras, se fue de 4-1, pero solamente está bateando 179. Sanó está en una lucha con otros dos jugadores de Los Ángeles por ese último puesto que hay disponible en el roster de los de grandes liga. Tiene el carril izquierdo en esa lucha. Bueno, bateando 179 va a ser complicado. Ojalá y lo pueda ganar. Mientras tanto, Rafael Leber se fue de 4-2 ayer, remolcó una carrera, batea 3-61. El Euris Montero de 3-2 por los Rockies, batea 2-67, anotó una carrera. Jorge Polanco está en fuego. 433, ayer batido de 3-2, anotó una y remolcó dos. Y Julio Rodríguez también quemando. Batea 4-35, se fue de 3-2 ayer y anotó una carrera. También la sacó Vidal Brujan, se fue de 3-1, batea 2-59, su primero de la pretemporada, anotó y remolcó una carrera. Y Brian de la Cruz se fue de 3-2, subió su promedio de 270, remolcó una carrera. Mientras, Ejainer Díaz, receptor de de un equipo de fantasy de Melvin José Bejarán, se fue de 3-2, de 2-43, anotó y remolcó una carrera. No, no lo tienes. No, no, el Miguel Campuzano. Ah, Luis Campuzano, sí. Sí, es verdad. Esos fueron los dominicanos más destacados de la jornada de ayer en la pretemporada de Grandes Ligas. Hacemos una pausa y volvemos. Estás escuchando Abriendo el Juego. Ultra 93.7 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 Bien, así que estamos de regreso con ustedes Sufriendo estamos aquí En los comerciales Porque este hombre Está narrando el partido de los Dodgers Aquí fuera de cámara Y hasta los Favos no tienen nerviosos Bueno, patazo elevado de Jason Hayward Y allá viene caminando La carrera del empate para Los Ángeles Así que allá en Corea hay fiesta Allá en este momento en Corea son 13 horas más adelantada Son las 8.14 de la noche En ese compromiso Tenemos al dominicano Enrique Rojas En la cobertura de ese juego Para la plataforma que trabaja La tiene y es bien, exactamente Lo tiene y es bien No, pero nosotros como dominicanos lo tenemos allá también A Enrique Rojas Hermano nuestro Y le estamos dando seguimiento aquí en varias pantallas A ese compromiso Que estuvo con nosotros Hace un par de días Sí, estuvo con nosotros Enrique Rojas Hace un instante Señores, en la U15 Dominicana clasificó al mundial de esa categoría en béisbol Hacía un ratito que dominicana no tenía un éxito colectivo en béisbol En cualquier categoría En cualquier categoría Ese evento se está celebrando en el país Y hay mucha alegría No ha terminado Pero ya el equipo dominicano La selección nuestra U15 Tiene 4 y 0 en su grupo Y ya aseguraron una plaza para el próximo mundial Ese equipo pequeño que está jugando Tiene todavía juego hoy A las 2.30 El último juego de la fase de grupos Y ya luego vienen entonces los playoffs Pero ya por el récord Tanto de Dominicana como de Puerto Rico Ambos ya tienen un boleto Para el próximo mundial de esa categoría Y eso hay que cacarearlo Porque bastante funda que le damos a la federación Cuando no logra nada Que casi siempre no logra nada Pero hay que cacarearlo Y felicitarlo por supuesto Primero a los atletas Los coches que están ahí Y a la propia federación también Por aglutinar ese grupo Que está dando tanto éxito Bueno En otro orden Hablando del béisbol de grandes ligas Ampliar un poquito lo que mencionaba hace un rato Por primera vez en la historia Cinco dominicanos van a abrir juegos El día inaugural Eso es un honor para un lanzador Especialmente para un lanzador De la República Dominicana Es verdad que nosotros Somos el país que más peloteros produce Per cápita Sin embargo Esa distinción de ser el abridor del día inaugural Es algo que la gente no sabe el valor que tiene Para cualquier lanzador Imagínense para un pitcher extranjero Especialmente para un dominicano Freddy Peralta lo hará por los cerveceros Enfrentando a los metros de Nueva York El 28 Que es que arranca oficialmente en Estados Unidos La temporada Ese juego va a ser a las 1 y 10 de la tarde Frankie Montaz Quien ahora firmó por los rojos de Cincinnati Va a ser el lanzador del día inaugural Frente a los nacionales de Washington A las 4 y 10 de la tarde Ese mismo día A esa misma hora Franber Valdés Lo hará por los astros de Houston Midiéndose a los Yankees de Nueva York Más tarde A las 10 y 10 de la noche Los medias rojas Y los marineros se enfrentan Ahí va a haber un duelo Un duelo de dominicanos Brian Bello por los medias rojas Enfrenta al también dominicano Luis Castillo Así que Un día histórico para la República Dominicana El próximo 28 Donde habrá 5 lanzadores El día inaugural Abriendo por sus equipos Que me llama la atención de eso Que la mayoría son Los estelares de sus rotaciones Que no es que están abriendo Porque hay falta gente Que hay lesiones Y todo eso No Es que la mayoría son Estelares de la rotación O el principal pitcher Quiero decir Porque con Luis Castillo Es indiscutible Que es la cabeza La rotación de los marineros Creo que Brian Bello Es el de mejor potencial Que tienen los medias rojas de Boston Por eso le dieron ese dinero Para extenderle el contrato Frankie Montaz se ganó ese derecho Con los rojos de Cincinnati Freddy Peralta Bueno ahí está lesionado Brandon Woodruff Pero Peralta es un pitcher Que ha sido bien prometedor Y el otro ese Alex Bueno ese es el estelar Ahora mismo De los Astros de Houston Pero para lo que dice Alex Del honor Que significa eso Para cualquier lanzador Recuerden que Brian Bello Se le dio la opción De abrir en República Dominicana O tener la opción Porque no fue lo que le prometieron Una garantía O tener la opción De abrir el juego Uno o dos Y él obviamente Tenía la opción Esa posibilidad De abrir el inaugural Finalmente lo consiguió Para que tengan una idea Porque cualquier lanzador No quisiera lanzar en su país Un partido de pretemporada Pero él prefirió Tener ese honor De lanzar el día inaugural Bueno ya está con nosotros Nuestro invitado de hoy En la línea telefónica Bien temprano 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 Para conversar De diferentes temas Diferentes tópicos El hombre En su última entrevista ¿Verdad? Por allá Con nuestros hermanos De generación deportiva Bueno Pues tocó varios temas interesantes Y pues Vamos a hablar con él En el día de hoy Con nosotros El gerente general De Gigantes del Cibao Un hombre de éxito En la pelota dominicana En diferentes organizaciones Primero coach Con Tigres del Licei Luego dirigente Con Tigres del Licei Gerente con Tigres del Licei Y hace un rato Que ha estado La organización de los gigantes Como dirigente Y el año pasado Pues como gerente Así que bienvenido Pipe Urueta Buenos días Por acá Alex Luna Melvin José Bejarán Víctor Váez Su servidor Orlando Méndez Saludos hermanos Buenos días Buenos días muchachos Como están Y nada Por aquí Todo bien En salud Que es lo importante Y bueno ya Acabando casi ya El Spring Training Para empezar la temporada Por acá Pero primero que tenemos Que tenemos que agradecerte Que estés tan temprano Con nosotros Yo sé que Ustedes tienen muchísimos compromisos Y nuestra primera pregunta Tiene que ir Obligatoriamente Con lo que es La agencia libre Y los gigantes Del Cibao Por segundo año Son pocos Los movimientos Que han conseguido Los gigantes Vía agencia libre Básicamente Temprano Temprano Firmaron a Wilmer Defoe Más adelante Luego del 15 Anunciaron a Wandy Peralta Háblame de esta agencia libre Y de los motivos Por la cual Por segundo año consecutivo Los gigantes Se ven un poco tímidos En esa situación Sí, no Yo creo que Más que tímidos Creo que Más que tímidos Yo diría que Más inteligentes Es mi opinión Y nuestras evaluaciones De nuestro De nuestro material De nuestro material Disponible también Y nada Renovamos los jugadores Que considerábamos Que teníamos que renovar Richard Ureña Un jugador de la liga Marcelo Alberto Un jugador del patio Y de la liga también Leury García Quizá de pronto Nuestra firma más alta Y cuidado Y la firma más alta Hasta el momento De la temporada De la agencia libre Pero son jugadores Que producen Y jugadores Que hay que pagar Por ellos Porque lo valen Defoe Fue una Una adquisición No en la agencia libre Pero un jugador Que estaba libre Desde el año pasado Y un jugador Que conozco Lo tuve en Arizona Un poquito tiempo En grande liga Un jugador que Quiere volver a la liga Que sabemos Las capacidades Que tiene Para las habilidades Que tiene Para jugar El infil Y nada Y todavía Estamos tratando De renovar Unos cuantos más Que todavía No hemos llegado A un acuerdo Pero Que esperemos Que lo podamos hacer En los próximos días Luis Un placer Tenerte una vez más Por aquí Alex Luna Me gustaría saber Pusiste un gran equipo El año pasado Vamos a decir Que pusiste En el papel El roster De mayor nivel De todo el torneo Especialmente En la parte De la post temporada ¿Qué enseñanza Te dejó La campaña pasada? ¿Qué pudiste Rescatar? ¿Y qué cosas Tú entiendes Que se pueden Quizás mejorar Para dar El siguiente paso Que es por lo menos Estar en la final? Sí, yo Alex Yo siempre he pensado De que Lo dije anteriormente Hace unos días Que a veces Hay que tener Un poquito de suerte También Cuando Cuando armas Estos Estos roster Porque visualizas Una cosa hoy Y de pronto Faltando Un par de semanas O par de meses De la temporada El plan Se te derrumba Y por eso Es que hay Gerentes Y equipos Que toman Una estrategia De llenarse De jugadores Y a veces Les funciona O a veces Se les juntan Mucha gente Al mismo tiempo Es bien confuso Y es bien Incierto Por decirlo así Nosotros Tomamos un approach El año pasado De confiar En los jugadores Jóvenes Que teníamos Que pensábamos Que estaban listos Para contribuir En el inicio Del torneo Nuestro dirigente Wellington Cepeda Tenía una visión Increíble Del cuerpo De lanzadores Que el equipo Tenía Y no renovamos Jugadores Como Cisneros Lanzadores Que eran claves Lanzadores Que quizás De pronto Nos habían Ayudado En años anteriores Y simplemente Le apostamos A los muchachos Jóvenes Que teníamos Obviamente Conjunto Con Los Goudouin Conjunto Con jugadores Que quizás Sabíamos Que nos Iban a ayudar Pero Nada Este año Hacemos lo mismo Porque sabemos Que esos mismos jugadores Que jugaron El año pasado Tendrán la participación Este año Pues esperanzados Que la tengan Los Carreras Los Diego Hernández Los José Fermín Joymer Fajardo Y jugadores Que todavía No han debutado Que quizás Sea el momento Para que Debuten Este año Estamos Evaluando Seguimos evaluando Dándole seguimiento Y si en algún momento Tenemos la necesidad De pronto De hacer cambios O de pronto Esperar un poquito más Y ver Cuáles son las áreas Que tenemos que reforzar Para utilizar Los 10 cupos De los extranjeros En esas áreas De necesidad Pimpe ¿Qué no te gusta De la agencia libre? Es una pregunta Que nosotros Hemos estado Haciéndole A los gerentes generales Que hemos entrevistado aquí Pero tu punto de vista Con relación A este proceso ¿Qué debe mejorar? Si hay algo Que lo hace Incómodo ¿Cuál es tu parecer? No Yo siempre lo he dicho Y no Y no Y creo que no No me tengo Ni que retraer Ni nada Porque creo que Creo que El pelotero Lo ha tomado Por donde no es Y esto se ha vuelto Casi que Que un drama Y un Y un Y una Lo han visto De una manera Que verdaderamente No es Pero el pelotero Vale plata Vale dinero El pelotero Va a cobrar Lo que No lo que merece Sino lo que El mercado A donde el mercado Lo lleve Y a donde la guerra Te lleve ¿Me entiendes? Un equipo Te ofrece 2 pesos El otro Se ofrece 3 Después el otro Viene y te ofrece 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y cuando viene Había firmas Por 100 Y eso es lo que hay ¿Me entiendes? Eso es lo que hay No hay nada Que protea A los otros equipos Entonces nosotros No hemos salido De eso Hemos salido Nada más A buscar Lo que verdaderamente Consideramos De que vale Ese Ese monto Y nos hemos quedado Con esos jugadores Los demás No queremos Sobrepagar Porque consideramos Que hay otras necesidades Y de que En cuanto al negocio Se refiere Creo que no hace sentido Porque La realidad es esa ¿No? En las grandes ligas El negocio Es diferente Los jugadores Han peleado Por su dinero Porque los dueños De equipo Porque saben Y han hecho un estudio Donde hay más dinero Y hay más dinero Para repartir En la liga dominicana Estaría casi seguro De que ese no es el caso Donde los dueños No sé si pierden Pero por lo menos Ya muchos han salido Al aire A decirle Que cuando llegas Hasta la final Y cuando llegas Hasta la serie del Caribe En el mejor de los casos Pues hay un poquito De pérdida Creo que la cosa Se está saliendo De control No hay una compensación Para los equipos Que invierten Años y años En un jugador Y cuando ya El jugador es agente libre No tiene ninguna compensación Al respecto Y hemos tratado Y hemos conversado Esos temas Pero hasta el sol De hoy todavía No se ha No se ha No se ha hecho Y creo que eso Es lo que se debe hacer No solamente una compensación Sino otras figuras Las figuras De las extensiones Que también protegen A los equipos De que cuando tienen El control del jugador Quizá puedan Puedan amarrarlos Por un tiempo más largo Como lo hacen aquí En las grandes ligas Y por último Se también Se trata O se está saliendo Un poquito de control De que cuando tienes El control Todavía de un jugador Por más años Ahora viene Al monte Y salta Y dice Y al monte Mi pana Y al monte Está aquí De vecino Lo tengo aquí A dos minutos Aquí está al lado Pero a veces Saltan a decir Que porque Que la gente No sabe Que Eli de la Cruz Cobró Que bueno Eli de la Cruz También cobró El sueldo mínimo Aquí en las grandes ligas Y hizo tres veces más De lo que hizo Joey Botto Y Joey Botto Cobraba 20 millones de dólares Es lo mismo Cuando un equipo Tiene el control De un jugador Pues los salarios Son menos Que el que fue Agente libre Independientemente De la producción O no Eso ahí es donde Hay un poquito Un poquito De indiferenciación Y un poquito De desacuerdo En que cuando Tenemos el control De un jugador Pues hay unos salarios Que hay que mantener Aunque sea Una superestrella Es donde el equipo Se beneficia No es secreto Que el draft Hace unos años Para acá Pues ha nivelado La liga Se supone Que también La agencia libre Debe tener Algún tipo De impacto ¿No te da Quizás un poco De miedo Que a mediano plazo O largo plazo No sé Los equipos Que sean Menos agresivos En la agencia libre Se puedan ver Afectados Al momento De competir En una liga Que está En este momento Muy pareja ¿Qué te digo? No sé No sé cómo va A pasar esto En un futuro Pero Pero Cada año Lo dije anteriormente Cada año Van a haber Más agentes libres Y más agentes libres Y más agentes libres Y obviamente Va a llegar el momento Donde tenemos Que firmar Agentes libres Porque nos Quedaríamos Sin jugadores Pero Pero nosotros Hemos hecho un estudio Y una evaluación De nuestro roster Y tenemos jugadores Para competir Para jugar El año pasado Como tú lo dices No firmamos Muchos agentes libres Contamos con el material De nosotros Después nos entraron Jugadores Que no juegan En el inicio De la temporada Y jugaron En la segunda mitad Y en el round rowing Y con el draft Nos seguimos reforzando Y teníamos uno De los mejores equipos En papel Y al final del día Nos ganamos Ganamos la serie De regular No con el mejor Equipo en papel Perdimos el round rowing Que con uno De los mejores equipos En el papel So darle mucho crédito También al trabajo Que hace el coaching staff Wellington y su coaching staff Hicieron un excelente trabajo Y la armonía La química Y lo que se está enseñando En el terreno Para mí Tiene un súper valor So Preocupado no estoy A manera de De equipo individual Más bien Me preocupo un poquito más A manera de liga Y a manera de De control De qué va a pasar En el futuro Pero yo espero De que Hagan unas cuantas Hagan unas cuantas Normas O reglas Que la liga tenga Para compensar Los equipos Para que las cosas Sean un poquito más parejas Y que no sea simplemente El equipo que quedó de último Gastando Y llevamos a todos Los agentes libres Y así sucesivamente So Creo que hay maneras De hacer esto Un poquito parejo Yo creo que La liga La liga se emparejó Y el nivel Del torneo Aumentó Y ya no era solamente El Lisey Y las Águilas Que ganaban Cuando se implementó El draft De novatos Pues ahora Con la agencia libre También tiene que haber Una manera Donde 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 haya compensaciones Y los equipos Sean un poquito más Inteligentes Y tengan una tarea Un poquito más difícil Cuando se trate De De firmar Agentes libres Bueno Tenemos que hacer Tenemos que hacer una pausa Pipe Quédate ahí Por favor Vamos a tratar Inclusive de conversar En la pausa Hablando de que haga Una pregunta Porque él tiene como miedo De que lo vayas a mandar A cancelar De allá de los gigantes Pero Le estamos haciendo Los consejos Para que no te haga Una pregunta Tira De esa de fuego Pausa y volvemos En Abriendo el Juego Esta es la hora Siete y treinta y dos minutos Ultra Noventa y tres punto siete Ultra Noventa y tres punto siete Noventa y tres punto siete Estás escuchando Abriendo el Juego Bien estamos de regreso Con ustedes Estamos conversando Con el gerente general De gigantes del Cibao Pipe Urrueta Que nos ha regalado Unos minutos Bien temprano Nuestro programa Para conversar Con nosotros Y dar informaciones Interesantes Para todos ustedes Sí pero eso De aumento de sueldo Y de promociones No lo trates Además eso no es Pipe Exacto No lo trates por acá Eso es con Matriye Que tú tienes que hablar No tampoco ¿Cómo que se llama La señora que trabaja allá? Giselle Infante Con Giselle Y Elizabeth Álvarez Ahí Esa son la gente Eso es con Almanzar Ahí está Mira Pipe Y él está caliente Con Almanzar Espera te aguanta Almanzar me pidió un corte De unas cosas Que dijo Orlando ayer Pero vamos a dejar eso Para otro día Pipe Pipe Desde que llegaste A la pelota dominicana Desde que tuviste Un puesto como coach Temprano Con Tigres del Licei Has estado ahí Como en el ambiente Del ojo del huracán Con el tema de las críticas Esta es una liga Muy difícil Muy Que critica todo Y que está pendiente De todo ¿Cómo Pipe puede lidiar Con eso? Tener la paciencia De ir a las redes Y leer todo lo que se dice Si cambias un pelotero Es malo Si traes un pelotero Es malo Si sientas a otro Es malo Si este se va Llega el otro Es malo O sea como que es un fanático Que está acostumbrado Al reclamo ¿Cómo un ejecutivo puede Ver a que ustedes A veces no le hacen Mucho caso Al tema de las redes Pero están los medios La gente llama a los medios Los aborda personalmente Porque ustedes van Al supermercado La gente los ve en la calle ¿Cómo lidiar Con ese tema De un fanático Tan exigente Como el fanático dominicano? Nada Eso es como Como la reina de belleza Cuando se mete en el concurso Que Que sale a la pasarela Y ya tú sabes Que el gordito Que tiene un gordito aquí Que tiene un poquito De grasa en la nalga Pero al final del día Está buenísimo Tú sabes ¿Que está aquí Pipe? Y al final del día Está buenísima Y nada Eso es normal Eso es parte del trabajo Parte de De la reina De que la van a criticar Y por más buena que esté Siempre va a tener Un gordito aquí Y un gordito allá Uno no le hace caso a eso Al contrario Imagínate Es parte del trabajo Uno sabe Que cuando uno Está en este negocio Siempre Van a haber Diferentes opiniones El mismo jugador También a veces Lo piensa De una manera diferente Pero para mí Lo más importante Es siempre Comunicarse Comunicarse con el jugador Comunicarse con la prensa Muchas veces Hasta con el mismo fanático Que me pregunta Uno habla Y comparte ideas Y uno no sabe De quién De quién uno puede aprender Yo no creo Que las sé todas Al contrario Son más las veces Que uno falla Que las veces Que uno está bien Pero para eso estamos ¿No? Lastimosamente Es a mí que me toca Tomar las decisiones En algún momento Y tampoco las tomo solo Cuando era dirigente No las tomaba solo Cuando soy gerente No las tomo solo Tengo un gran grupo De trabajo a mi lado Que muchas veces Inclusive son Decisiones de ellos Que simplemente Yo apoyo Y le damos para adelante Porque Como te digo Somos un grupo Y somos varias mentes Que trabajan Y se toma una sola decisión Pero El que pone la cara Y el que lleva La responsabilidad Pues Sea el dirigente O sea el gerente Creo que no No le doy tanta mente A eso Y ya son tantos años Haciendo lo que Que uno simplemente Trata de tomar La mejor decisión Analizar las cosas bien Y si uno se equivoca Pues también Aceptar el error Hemos cometido Muchísimos errores Y cometeremos más No hay No hay ningún inconveniente Con eso Estamos conversando Con Luis Urueta El gerente general De los gigantes del Cibao Me gustaría preguntarte Y regresando un poquito Atrás En la conversación Creo que todos Los gerentes Al menos los que Han pasado por aquí Al unísono Han hablado De un Pic de compensación En el caso De la agencia libre Hay otro elemento Que si estuviera En tu poder Tú modificarías En este proceso De agencia libre A pesar De que el pacto Colectivo Entre la federación Y la liga Se vence en el 2026 Hay otro elemento Que tú cambiarías Es difícil Ahora mismo Porque es tan complejo El pic de compensación Fue algo que hablamos Hace unos El año pasado El año antepasado Yo creo que yo fui Uno de los primeros Que se lo dije Al mismo Bien al agujo De la asociación Y después de ahí Comenzó a coger momentum Unos cuantos gerentes Nos hemos reunido Y hemos hablado de eso No se ha llegado A un acuerdo La liga todavía No se reúne Para eso Pero es una manera fácil De pronto De que De pronto De que cuando vayas A firmar Un agente libre Lo pienses dos veces Porque estás perdiendo Un pic de tu draft Y que ese es El futuro De tu organización Entonces Por ese lado Es como Se ve como sencillo Pero la verdad Que no es tan sencillo Se necesitan Unas cuantas Unas cuantas Unos cuantos puntos Que aclarar Para que el sistema Sea Sea viable Y la otra parte Como la medio Tocaba por ahí En cimito ahorita Yo hablaba un poquito De pronto De los salarios De los jugadores Que están en control Por ejemplo Aquí en Grande Liga El jugador Está en Grande Liga Y su primer año Cobra tanto El segundo año Cobra tanto El tercer año Cobra tanto Y ya el cuarto año Cuando eres Elegible para arbitraje Entonces vas a un arbitraje salarial Y una corte Decide tu salario Tanto o tanto Ahora ya cuando llega A la agencia libre Cobra el billete De Otani O cobra el billete De De Soler O cobra el billete De cualquiera De estos tigres Que están firmando Por muchísimo dinero O cobia el billete De Leury García Pero mientras No llegues allá El equipo Tiene que tener Alguna ventaja Y eso no se está viendo Ahora Porque ahora Están haciendo El movimiento Con que Con que si Nosotros tenemos A Julio Carrera Y a Julio Carrera Todavía le quedan Cinco años de control Entonces no Que ahora Julio Carrera Tiene que cobrar El dinero que se gana A Leury García ¿Por qué? Si todavía tienes El control Del jugador Entonces de eso se trata La diferencia Entre agente libre Y jugador bajo control Entonces ahí es donde Yo creo que hay un poquito De punto De De va a haber un poquito De problema Porque ya el extranjero También está copiando El modelo El nativo Que todavía tiene el control También está copiando El modelo Etcétera Todo el mundo Está copiando el control De que porque La gente libre Se está ganando Un millón de pesos Ahora todo el mundo Se tiene que ganar Un millón de pesos Y no es así Entonces creo que ahí Es donde está El problema Y cuando viene La fecha De las negociaciones Con los jugadores Nativos También se está saliendo Un poquito de control Y las nóminas Se están saliendo De las manos A mí me gusta Eso de que Sugieran mejoras En los procesos Y en la liga Y hasta me gustaría Digamos una reunión Una cumbre Con todos los involucrados Del IDOM Para plantear ideas De mejorar Diferentes cosas Una de ellas Es la agencia libre Que ya la hemos tratado Pero en cuanto a ti En el puesto que tienes Tus peloteros De los gigantes Del Cibao ¿Qué quejas Te han manifestado Con relación A formas De la liga A estadios A clubhouses Que tú puedas mencionar Que sean puntos También que la lidón Tiene que atacar ¿Qué te han dicho Tus peloteros Que tú has sentido También En la liga dominicana Fuera de la agencia libre Que tiene que cambiar Sí No mira Comenzando con mis peloteros Porque todo el mundo Lo pregunta Yo creo que hasta el mismo Hansel puso un tweet Hace un día O algo así Que se yo Pero los peloteros De nosotros No se quejan Porque Los peloteros Que nosotros Hemos mantenido En la organización Son bien pagados Hemos mantenido No son muchos Pero los que se han mantenido Son bien pagados Y si no son bien pagados De manera salarial Son bien pagados De manera De incentivos O son bien pagados De manera De sus condiciones O sus beneficios O lo que sea Pero Alfredo Don Samir La familia Rissek Los gigantes Del Cibao A sus peloteros Son Uno A con ellos En el trato En los salarios Que se pagan Y en todo lo que tiene que ver Con el beneficio Del jugador Por ese lado Nosotros estamos bien Ahora Si nosotros no consideramos Que usted Debe ser pagado De esa manera Usted simplemente No está con los gigantes Del Cibao En este momento A manera de Agencia libre Nuestros jugadores Están bien Ahora Que no pudimos retener A A A A A A Que no se pudo retener A Paulino Que no se pudo retener A Que se yo A Pedro Fernández Que ahora lo perdimos En la agencia libre No se ni con quien firmó Pues de pronto Ya Esos son decisiones Que eran propias Y Y no se pudo Pero el que se queda Se queda Porque está satisfecho No creo que hay Ninguna queja En cuanto a Las quejas De los jugadores Hacia la liga Pues son las mismas Los estadios Que los estadios De pronto no tienen La inversión posible Pero contra ¿Qué más inversión Que los salarios Que se le están dando A los peloteros No hay dinero Para tanto Pero yo sí entiendo De que De que los estadios Deben mejorar De que las condiciones De los crujados Deben mejorar De que los terrenos En algunos estadios Deben mejorar Eso Creo que por ahí Es el tema Yo creo que Es lo mismo Que opinan Los otros equipos Que lo mismo Que opinan Los otros jugadores Pero hay unos cuantos Estadios Inclusive Que he visto Que si no los arreglan No se juega ahí Creo que Es una buena presión Que hay que ejercer Porque Verdaderamente Son estadios Que el terreno No No están en condiciones Para meter a los jugadores Ahí Mira Qué bueno que mencionaste Al Potro Recientemente Él Junto a otros jugadores De la liga Hablaba de Del trato que le dan A los importados Tú tocaste ese tema La semana pasada Ahí en Generación Deportiva Con mucha lógica En mi opinión Ellos fueron Algo vocales En las redes sociales Con tus comentarios ¿Han hablado con ellos Después de eso Para quizás Aclarar algunas cosas Porque Me parece como que Ellos no estaban En la misma página No, no, no No he hablado con ellos Imagínate Uno aquí Fajado todo el tiempo Aquí metido En el complejo Y jugando Que no he tenido tiempo Para eso Pero Eso simplemente Se habla con ellos Y ya Si tienen alguna duda Y ellos lo saben Lo que pasa es que El pelotero es polémico Y le gusta Le gusta Gastar el tiempo En redes sociales Pero Estos muchachos Que están aquí No tienen tiempo Para esto Aquí está De la Cruz Sánchez Buruján Que los tengo aquí Y esos muchachos No están pensando En invierno Ni en importados Ni en nada Esos tipos Están fajados En su spring training Tratando de hacer Un equipo Y entienden Que el billete De ellos está aquí Y no allá En Dominicana Yo creo que De pronto No sé No sé Quiénes son Los que están Hablando Lo que sea Pero ahora Pero ahora mismo Nos estamos ocupando De donde están Los millones En los verdes Los dólares Que son los que cuentan Creo que Cualquier cosa Pues se aclara Como Osuna Hablo de a cada rato También hablo con él Y nada De esos temas Se tocan Yo creo que Es más Más El Qué sé yo El chisme Y lo que se Rumora por ahí De pronto Que 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 hay tiempo Hay un poquito más De tiempo Para hablar de cosas Pero los que están aquí Creo que no No están en eso Ahora mismo Y lo del importado Es lo lógico Oye Eso es por años Y años Y años El importado Se le ha pagado Porque Se necesitaban Diez jugadores Que Que llenaran Un roster Porque el dominicano De pronto No estaba O no estaba presente Porque no había Suficientes abridores Porque los abridores Dominicanos No los dejan Participar en la liga Porque los toleticos Los caballitos Están pichando En la grande liga Porque Sandy Alcántara Nunca va a pichar En dominicana Porque Eduard Cabrera Tampoco picha en dominicana Porque Son unos cuantos Nada más Que pichan en dominicana Y pueden comeini Entonces hay que pagarle A un chamaco Que viene de la liga independiente O viene O es un agente libre Gringo Importado O mexicano O lo que sea Que hay que pagarle Un poquito más Para que salga De su país Eso es todo Eso es lógico Entonces a veces Quieren sacar las cosas De contexto Cuando la realidad Es esa Cuando tú vienes De otro país Y hay que sacarte De otro país Para que vengas A suplir una necesidad En una liga Pues se te paga Un poquito más Igual que cuando El dominicano Se invita O se lleva A otro país A jugar Hay que pagarle más Porque lo está sacando De su hábitat Cuando yo le digo A un dominicano Que de pronto No tiene el mismo nivel De otros Y yo le digo Oye mira En Venezuela Necesitan un pitcher Un pitcher De medio nivel Porque en Venezuela No hay pitcher Y te dicen Oye en Venezuela Necesitan un pitcher Y le van a pagar 15 mil dólares Se van de una vez Por 15 mil dólares Cuando aquí en tu casa Cobras menos O cuando de pronto Un nativo De Venezuela Cobra mucho menos Eso es lo que hay Y eso es normal Pipe Finalmente Porque sabemos Que tiene tus ocupaciones Cambios ¿Cuáles movimientos Podrían venir? Pipe va a estar agresivo Definitivamente Ya los gigantes Como que se van a enfocar En el material que tienen Y las cosas nuevas Que llegaron Reloj Los árbitros Que ha sido tema Que se ha tocado Con los diferentes gerentes Brevemente La opinión de Pipe Sobre esos dos particulares Reglas nuevas Y los árbitros Reglas nuevas Soy pro Reglas nuevas Me encantan Las reglas nuevas Ha agilizado Agilizado El 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 tiempo De juego El fanático Entra y sale Más rápido Del estadio El jugador Se ha acoplado Y se ha adaptado A eso En cuanto al reloj Excelente Yo creo que El modelo que copiamos De aquí De las grandes ligas Este año inclusive Le quitaron dos segundos más Y ya la gente Se adaptó Por ese lado Pues las cosas Están bien Por ahí se rumora Un poquito De que pronto El reloj Ha afectado Las lesiones De los lanzadores Eso todavía No está No está probado Pero Pero nada Seguirán haciendo estudios Para ver si verdaderamente Eso es lo que ha Provocado Tantas lesiones Recientemente El arbitraje Cuando comencé Cuando comencé Mi carrera Como coach Era de los más críticos Y creo que Más expulsiones Tenía yo como dirigente Hoy en día Soy pro árbitro Entiendo que es una tarea Extremadamente difícil La gente cree Que Que O el dominicano Cree que Porque es dominicano Son malos Pero hay malos En todos lados Aquí también En Estados Unidos Hay muchísimo Árbitro malo Pero es porque Es un trabajo Extremadamente difícil Y esa persona Que dice que es malo Me gustaría Que se pusiera Una careta Y se pusiera Detrás de John Y que cantara Ola y extrae Para que se diera cuenta Lo difícil Que eso Nada Siempre Entendiendo La tarea Tan difícil Que es ser un árbitro Y entendiendo Que es un juego También Y que hay Margen de error Y ellos son parte De eso también No tengo ninguna queja Hay llamadas Que afectan Un equipo Pero Al final del día Pues Lo que es igual No es ventaja Y nada Así que Por ese lado No tengo ninguna Ninguna crítica Ninguna opinión fuerte En contra De los árbitros Bueno Agradecerte Pipe Sin dudas Estos minutos Que nos ha regalado En el programa Bien temprano en la mañana Bendiciones para ti Que todo marche bien Con tu equipo Allá en las grandes ligas Y con tu Socio Que está ahí contigo Wellington Cepeda Están juntitos Allá en En los Marlins Sí, sí, sí No, con Wellington Siempre aquí Es una bendición De tener Un hermano Como Wellington No solamente dentro No solamente dentro De que sigamos trabajando Para tener un equipo Competidor Y de que las cosas Se den Uno trata Lo mejor Uno trata De buscar Los mejores jugadores Se gana Con jugadores buenos Pero Pero también Con buenos procesos Y haciendo las cosas bien Creo que nosotros A manera de Organización Las hemos hecho bien Tratamos de hacerlas bien Tratamos De darle La mejor experiencia Al fanático Y tratamos de que El fanático Se vaya contento Cada día Cada noche En el Julián Javier Entonces ¿Con quién es que tenemos Que hablar Para la extinción De contratos De Blandito? Eh, espérate Bueno, háblate Con Almanza Porque el presupuesto Mío El presupuesto De nosotros Entre el Eury Y compañía Ay, mi madre Bye, bye Ultra 93.7 En Abriendo el Juego Esta es la hora 7 y 51 minutos Estás escuchando 93.7 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres tener voz en Abriendo el Juego? Llama ahora al 809-563-0937 y al 809-221-2116 para compartir tus comentarios, preguntas y predicciones con nuestro equipo. Tu opinión cuenta en Abriendo el Juego. Bien, estamos de regreso con ustedes. Óyeme, cuántas cosas interesantes siempre que uno tiene un gerente puede conseguir para un programa. Pero pocos gerentes dicen las cosas tan claras como Pipe Urueta. Sí, creo que fue muy sincero en lo que dijo. Ahí nosotros estamos de acuerdo. Él expresó las cosas como las piensa. El asunto es que a veces en esta sociedad cuando se es muy sincero, cuando se expresan ciertas realidades, eso lastima, eso molesta, crea situaciones. Y con los peloteros yo creo que él tiene un tema con lo que ha estado diciendo. Adelante, buenos días. Sí, muy buenos días. Primeramente, felicitarlo por este nuevo programa. Gracias. Es un amigo de ustedes de hace muchos años, pero ya no vivo en la República. Es realista. No sé si se recuerdan de mí. Ah, es realista, caramba. Saludos, hermano. Claro. Sí, no, no, estoy ahora mirando el programa. De verdad, felicidad. Un equipo increíble. Gracias. Increíble, de verdad. Muchas bendiciones. Hay dos personajes que lo quieren saludar a ustedes. No sé si hay tiempo, 30 segundos. No, pero adelante. Que ya lo con el presidente Leónel Fernández aquí. Ay, Dios mío. Que ando con fello. Ah, pues adelante. Que ando con fello. Me están pidiendo felicitarlo. Sí, sí, sí. Adelante. Claro, claro. Colócame al doctor, al doctor, por favor. Presidente Fernández, abriendo el juego a los muchachos. Sí, 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 sí. Sí. Buenos días. Presidente, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Bueno, el placer es inmenso. Podrá ser lo que llamo una similitud de criterio a nivel multinacional y podrá ser lo que llamo la acervancia a nivel deportivo y felicitarlo desde aquí, desde la diáspora del Nación de Nueva York para ese programa que ha sido partícipe de lo que viene siendo la alegría y el sossego de la profesión dominicana. Presidente, me gustaría saber cuáles son sus expectativas de cara a las elecciones presidenciales que se acercan ya en poco menos de dos meses. Bueno, vamos a hacer algo lo que se llama un asunto de semántica, ¿no? Sí. Si ahora mismo se está solicitando lo que viene siendo un plebiscito a nivel multilateral en la cual la República Dominicana se ve permisiva a hacer lo que se llama un estopsois, dentro de la comunicación participativa, dentro de la política, lo que nosotros estamos esperando. Presidente. Presidente. No, no hemos desayunado aquí. No, espérate, clarísimo, pero se entendió. Si, si, se entendió. Feyo quiere decirle algo. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver el aude de Feyo. A ver, saludalo. Eso es para tuyo, dejo, a ver, nadie se entiende. ¿A dónde fue Feyo? ¿EFEO cómo estás? ¿Qué tal como estemos aquí? estoy como el papa ¿Cómo así? El papa está en Roma y yo estoy en Roma es lo mismo ¿Y todo bien? Aquí estos seguidores suyos Melvin Bejarán de su de su Ah, no, no, ese es un voto blanco Baby, ¿tú estás ahí? ¿Cómo estás ahí, baby? Baby, amigo mío personal Siempre que me ven el play Bello ¿Cómo estás? O sea, yo me revese tu porte comido tranquilo antes de ir a Bejar Y los saluda siempre, Fello a la transmisión de radio al escogido Perdón Fello, Fello Perdón Tú sabes que tengo un supermercado aquí en Nueva York se llama el supermercado Q ¿Cómo así? Sí, tú sabes que el hijo mío está feliz el nieto se llama Cugito y le pusimos el supermercado Q Lo que tú no encuentras en ningún supermercado ¡Eh! ¡Adiós! Vamos a dar el teléfono otra vez para que se comunique con nosotros aquí en Abriendo el Juego 809-563-0937 809-221-2116 Usted puede entrar en contacto con nosotros y conversar diferentes temas de lo que tocó Pipe Pero señores ustedes no creen eso de Pipe que se puede meter en más problemas con peloteros porque es que lo que él ha dicho recientemente y lo que acaba de decir aquí eso crea roncha con los jugadores que repito repito él tiene sus razones en lo que está diciendo él señala unos puntos que son muy válidos que están muy claros pero es que vivimos en una sociedad donde hay poca tolerancia con la opinión Yo creo que tiene que llegar el punto donde como decía Aldo Vicente ayer la sensatez se imponga porque es un asunto lógico vamos a aplicar una lógica elemental de la liga no puede ser que en la liga tú tengas una agencia libre o sea unos años de control del jugador para que luego la agencia libre él pida como uno dice popularmente por su boca pero también a la vez dentro del mismo sistema tú tengas un esquema donde un pelotero venga Ronnie Simon fue MVP el año pasado y de repente se triplica el sueldo de Simon la siguiente temporada Eso es lo que pasa en esta liga no en grandes ligas Eso no lo aguanta nadie Eso es lo que Pipe dice Vámonos con la gente Adelante buenas Buen día Adelante Julio César Tabar hermano tuyo y Liceíta de la muerte lejos Me encanta esa frase Que barbaridad Pipe dijo algo importante ¿Por qué tú te identificas como Liceíta? Él dijo que el jugador el importado cuando tú le das 15 mil 20 mil dólares nunca te enfermo nunca tengas un cumpleaños nunca tengas esto que hay demasiadas cosas que hay que arreglar porque el jugador dominicano cuando le da su gana y él lo dijo el otro día y es verdad cuando tú le pagas a una gente para jugar aquí te juegan no todos importados con el dominicano no que la novia tiene un cumpleaños que la suegra tiene un cumpleaños y no juegan ese día eso él lo dijo el otro día básicamente el dijo que el importado es lo único que tú tienes garantía de tú sabes cuándo va a estar en el terreno no importa si lo contratas por un mes por temporada completa pero tú sabes cuándo tú lo vas a tener pero venga dejemos de decir las cosas así el importado a cada rato le da un virgo estomacal aquí también muchísimo le da pero tú crees que eso es un invento o real eso puede ser muy real pero que le pasa le pasa igual que a los nativos también con el famoso choque de esas zonas o sea no me pongan a mí a los nativos como que los nativos son los villanos y los importados son los santos los importados también inventan muchísimas cosas pero no matan tres veces al mismo tío tres veces al mismo tío no lo matan pero los importados también o sea no son santos adelante buenos días todos los días jugando eso virgo estomacal que gripe háblale por encima al defensor de los jugadores dominicanos adelante buenas buenos días vaso de agua para Melvin oh pero vea acá que no son santos pero dejen hablar a la gente señores buenas miren opinión sobre la agencia libre posiblemente no sea muy popular yo soy del grupo que desde el 2012 estaba abogando por la agencia libre o sea no por una agencia libre igual que MDB no porque es distinto la agencia libre nuestra la que podíamos tener y si bien algunos aspectos se pueden ajustar ya el señor Pipe habló de algunos y otros han hablado lo más importante se logró señores saben que es que dentro de determinadas condiciones un pelotero pueda elegir con quien jugar y con quien y va lo va a hacer con quien más le convenga y eso está por encima de cualquier cosa porque lo otro lo otro era permanecer con un equipo de por vida y eso señores no estaba bien no no estaba bien jamás ahora señores que no se puede bueno seguimos con la gente adelante buenos días buen día Báez Bejarán Luna y Méndez una pregunta yo creo que Pipe Pipe es un dirigente en el cuerpo de un gerente que afán de estarle cuidando un bolsillo a equipo un gerente de gasto de dinero para ganar o por eso a él le dan un presupuesto a él le dan un presupuesto porque si no se van a hipotras ¿cómo es este nombre? ¿cómo es este nombre hermano? que sobrepagan un jugador aquí por ejemplo Ronnie Simon que lo mencionaron que se vayan para otra lig y le pagan entonces se pierde el talento ¿cómo es tu nombre hermano? ¿cómo es tu nombre hermano? no pero hay que entender perdón hay que entender señores que es que la competencia económica que tiene la pelota dominicana que comenzando por MLB no hay manera de competir y si usted se va al área México Venezuela no hay manera de competir entonces hay que estar claro de que estos sistemas de agencia libre de estas ligas es un sistema especial un sistema limitado por un tema de mercado por un tema de mercado porque es que un tipo que te gana sueldo mínimo en Grandes Ligas 700 mil dólares ¿cuánto tú le puedes pagar aquí? para que se sienta bien la mayoría de esos tipos estelariones Marcelo Zuna gana casi 20 millones de dólares no hay manera de tú equilibrar de tú darle un porcentaje de ese individuo cercano a lo que él gana en Grandes Ligas tiene que ser una motivación de él de prepararse para algo mejorar algo que le diga me voy a uniformar en la pelota dominicana y con los cheles que me den en la pelota dominicana yo he hecho gasolina durante esos tres meses y en relación a lo que dice el amigo mire es bueno aclarar para que no se tergiverse el tema ayer audo Vicente dijo aquí algo que es muy real todos los equipos tienen dinero y son multimillonarios los propietarios de los equipos sin embargo a usted le dan un equipo a gerentear no es no 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 pero todo el mundo sabe que eso es real no desenfoques el tema oye por favor por favor donde voy es a usted lo ponen como gerente general de un equipo llámese invernal grandes ligas no es para que usted derroche el dinero es para que usted aproveche y magnifique la el presupuesto que le da la inversión exacto para que usted magnifique la inversión que usted va a hacer no es que usted va a pagar 20 mil dólares por un jugador cuando puede pagar por uno que puede rendir igual 13 mil dólares eso hace mucho sentido y eso no solamente lo piensa audo Vicente y eso eso lo piensan todos los gerentes eso lo está haciendo bien Pipe pero ya que suelte ese tema ahora lo que si debe cambiar los sueldos de los comunicadores la pelota dominicana eso si hay que mejorar la pelota dominicana eso si tiene que mejorarse la pelota dominicana pausa y volvemos en abriendo el juego esta es la hora 8 y 4 minutos IKEA lo volvió ultra 90 ultra 90 Trae 3.7 En Abriendo el Juego, llama ahora al 809-563-0937 y al 809-221-2116 para compartir tus comentarios, preguntas y predicciones con nuestro equipo. Tu opinión cuenta en Abriendo el Juego. Bien, estamos de regreso con ustedes. Señores, aquí veo unas palabras que colocaron en los clubes. Bueno, tenemos contacto. Adelante, buenas. Buenas. Sí. Sí. Oye, Orlando, ¿y qué pasó con los muchachos que estaban en el Juego? ¿Por qué lo cambiaron? ¿No sé qué? Y dame el resultado de los jugadores que firmaron escogidos de Socrates Abrito. Sí, lo firmaron. Lo que ha hecho con el treño que está haciendo en Japón. Sí, Socrates tiene unos años. Para los Kia Tigers, un equipo de Taiwán. De Taiwán. Todas las palabritas que han colocado en el dogado para los muchachos. Big Team. Eso es Let's Go en coreano. Para que los muchachos sepan hablar en coreano un poquito. Y también hay otra manera de decirlo. Let's Go. Usted puede decir Gaja también en coreano. Para comunicarse con sus compañeros de Corea. Pero ¿cómo dirían? Porque tú sabes que dicen Let's Go. No. ¿Cómo se diría entonces ahí? Dilo. Gaja. Gaja. Tiene que decirlo con esa tonalidad porque es coreano que está hablando. Hua. 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 Eso es para poder decirle good, bueno al compañero. Hini. Eso es como buen trabajo. ¿Verdad? Sería. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Keep working. Está flojo la traducción. Ayúdalo. Hala. Eso es. Eso. Eso es buen trabajo también. En coreano. Bueno, ayer es Wandy Peralta. Atención. El nuevo gigante. Que no escuché. El nuevo gigante. Wandy Peralta se paraliza en este momento. La audiencia del juego en Corea. Virando al surdo Wandy Peralta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se paraliza? Pudo más el amor familiar y por el cacao que su amor por las águilas. Wandy Peralta que va a estar. Que metió también el brazo ahí. Dilo. Que es ir. Metió el brazo, Pipe. Es verdad eso. Entonces, ¿cómo que se dice buen trabajo en coreano? Hala Hatsu. Creo que es así. El curso que cogí. Gachana. Eso es. Eso está bien. ¿Lo hizo qué? Eso está bien. Exacto. Eso se dice con otro tono. Está bien. Deme un tono. Deme un tono coreano. El coreano no. Lo que pasa es que yo hace mucho que cogí el curso. Ya no me acuerdo de los tonos. ¿Cómo que se pronuncia eso entonces? ¿Cuál de los tres? El It's OK. El último. El último. El penúltimo. Mira, a ver, Víctor. Ayúdame. ¿Cómo que ayúdame? Pero usted es el traductor aquí. No fue usted que cogí el curso. Señor, el tema. Mira, que buen macho. Otani contra Wandy Peralta. 809-563-0937. 809-221-2116. Para que ustedes se contacten con nosotros. En un ratito, unos minutos, vamos a escuchar un resumen breve del colega Robert Santos. O sea, hablando un poquitito de la NCAA, del torneo que comienza este fin de semana. Y algunos dominicanos destacados, pocos dominicanos va a haber en el torneo este año. A diferencia de otros años porque David Jones se quedó fuera con Memphis. Adelante. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Adelante. Quiero ver si me pueden dar la información sobre un rumor de un equipo que van a hacer en Puerto Plata. Bueno, eso está ya todavía en veremos. Hay propuestas, se arregló el estadio. Se habla de que Nelson Cruz, Bartolo Colón, Tony Peña, Carlos Martínez están involucrados en eso. Dentro del grupo, junto con grupos de empresarios que quieren hacer eso realidad. Pero ese proceso no es tan fácil. Ellos tienen que presentar un plan, un plan para la liga. La liga son los equipos. Convencer a los equipos de que esto puede ser rentable. De que puede ser de beneficio para cada una de las franquicias. Porque esto es una sociedad. Y después de ahí entonces se hablaría de hacer eso realidad. Pero parece que el grupo, es lo que tengo entendido, se ha organizado o se está organizando muy bien para eso. Y tiene que tener una garantía económica para la liga. O sea, se tiene que pagar un fin. Mira, para responder al fanático, le preguntó cómo le fue a Sócrates Brito en Corea el año pasado. Él jugó 142 partidos, batió 2.85. Dio 31 dobles, 20 jorrones y remolcó 96 carreras. Ese fue Sócrates Brito con los Kia Tigers allá en Corea. Mira, dominó Wandi Peralta a Chohei Otani. En este momento está enfrentando a Freeman. Y bueno, ahora cometió violación. Por cierto, en el primer bateador de este año, hubo violación de reloj. Sin boleto. Lo mandaron a primera por esa violación de reloj. Así que comete ahora violación de reloj Wandi. Va a primera Freeman y Los Ángeles tienen un corredor en la inicial con dos outs. Parte alta del séptimo. San Diego ganando ese compromiso dos vueltas por una. Tratando de picar delante el equipo de San Diego en esta serie, este tour de grandes ligas por allá por Corea. ¿Y qué amenaza de bomba fue que hubo ahí, Víctor? Tú comentabas al inicio. Sí, sí. Hubo una amenaza de bomba contra Chohei Otani. Obviamente eso causó muchísimo pánico. La policía de Corea del Sur dijo que no encontró ningún tipo de explosivo allá en el Gochok Skydon en Seúl, Corea. Utilizaron más de 150 policías, perros de rastreo, detectores de rayos X y varios otros equipos. Pero afortunadamente no encontraron ningún objeto sospechoso y solamente fue una falsa alarma. Wow, es importante eso que no, y entonces hablando de Otani como objetivo, eso hubo... Yo leí como que ese correo supuestamente llegó desde Japón, según le dieron seguimiento al correo. Bueno, nos dice Luigi Sánchez a propósito de las declaraciones de Audo Ayer, que son millonarios los dueños de equipo y todo eso. Dice, yo soy accionista de las aiglas y necesito conocer cuál es el accionista millonario con empresas poderosas. O Luigi. Que alguien me lo presente porque no lo conozco. El mismo es un millonario. Los Sánchez, claro. Es un magnate del béisbol de los dos. Los Sánchez, pero son los primeros millonarios. Sí, pero la idea realmente, y se lo comentaba a Luigi en privado, que estuve hablando con él, o estoy hablando con él. Ah, qué bien. La idea central es la dinámica económica de los equipos. No necesariamente señalar a un elemento en particular, sino la dinámica económica de los equipos se presta para ese tipo de conversación. Todos los equipos aquí tienen altos presupuestos. Hay algunos que tienen un presupuesto mayor, un asunto natural. Todo va a depender del momento en el que se encuentren, porque, por ejemplo, el año pasado, el equipo que tenía el presupuesto más amplio eran los Toros. Este año fueron los leones del escogido, en términos de agencia libre. Ahora, una pregunta para ustedes, porque Pipe dijo que los gigantes no han sido tímidos, que han sido más inteligentes. Entonces, refiriéndose a la agencia libre, yo no sé qué tiempo va a tomar en que la agencia libre cause un impacto en la liga. No ganar un campeonato tan pronto como este año, por ejemplo, no. Me refiero a mediano y largo plazo. Pero, ¿ustedes creen que puede mantenerse un equipo así, de manera inteligente? Señores, pero es que también recordemos que la agencia libre no es solamente los que quedan irrestrictos para irse para cualquier conjunto, y los que retienen. Los gigantes han hecho buen trabajo reteniendo a sus agentes libres. Retuvieron a Lebris García, que lo mencionó. Y eso es parte del proceso. Lo hicieron el año pasado, lo hicieron este año también. La mayoría de los principales agentes libres de los gigantes se han quedado con la organización. Y eso es actuar inteligente. El mismo Licey, que hasta ahora no ha hecho ninguna firma. Las mejores firmas fueron los tipos que ellos retuvieron y que no dejaron que se les fuera. O sea, esa franquicia también ha hecho movidas inteligentes. No solamente ir a pescar con los que se quedan sin contrato con su equipo original o con su equipo del momento. Mira, el Licey firmó a su cerrador, firmó a su jardinero central, a su tercera base, a su torpedero. O sea, estamos hablando de piezas importantísimas en ese sentido. Todos parte del núcleo. Lo mismo hicieron los gigantes, que pertenecen a la reserva nativa, esos jugadores que ellos firmaron en la agencia libre. Y que dependen mucho de esos jugadores nativos. Claro, y que la gente quizás no le da el valor que tiene, porque la gente entiende que es automático, que esos jugadores se tienen que quedar con sus equipos, pero no es así. Y además, en el caso de gigantes del Cibao, señores, es un equipo con una reserva nativa rica. Lo ha sido en los últimos años. ¿Cuántos muchachos vienen por ahí ahora, tocando la puerta, para ver oportunidad en los gigantes del Cibao? Son varios. Vimos este año a Julio Carreras, por ejemplo, que fue un peloterazo. Y así tienen ellos otros también. ¿Y las estrellas? ¿Qué lugar tú le pones? ¿Cómo tú lo colocas? ¿Cómo lo calificas? Está extraordinario. No, porque las estrellas no han sido agresivos en la agencia libre, pero a diferencia de los gigantes, sí han visto muchos jugadores en los dos años. Y pusieron buenos importados también, señores. Es que ellos llegan a la final como quieran. Pero ¿se puede mantener eso? Mi pregunta es esa. Nadie se mantiene llegando todos los años a las finales, pero mientras tanto le está dando resultados. Mientras tanto le está dando resultados. Yo creo que tu comentario lo comparte mucha gente que subestima ese núcleo de las estrellas. Y creo que está subestimando el núcleo de las estrellas. No, no, no. Mi pregunta es por la agencia libre. Mi pregunta es por la agencia libre. Porque ¿hasta qué punto un equipo se puede mantener con una agencia libre activa? Se puede mantener nada más en base a Draft y su reserva nativa. Esa es mi pregunta. A largo plazo, no ahora. Bueno, tenemos la pausa. Regresamos en breve con ustedes. Aquí en Abriendo el Juego. Ultra 93.7 En Abriendo el Juego. Esta es la hora. Ocho y quince minutos. Cuando vienes a supermercados nacionales. Ultra 93.7 Ultra 93.7 Ultra 93.7 Llama ahora al 809-563-0937 y al 809-221-2116 para compartir tus comentarios, preguntas y predicciones con nuestro equipo. Tu opinión cuenta en Abriendo el Juego. Bueno, señores, dos por una el juego, la baja del séptimo. San Diego derrotando a los Dodgers. Señores, San Diego le ha jugado buena pelota al conjunto de Los Ángeles. Adelante, buenos días. Pero antes de todo eso, antes de todo eso, espérate. Tú quieres movida inteligente de las estrellas cuando firmaron a Neftali y Félix. Esa fue muy buena. Ahí dejaron ir a Obispo y todo el mundo. Ay, que se están descargando las estrellas orientales. Es una movida inteligente. Así es. Mira, tenemos brevemente a nuestro hermano y amigo Robert Santos para hablar de manera breve de lo que es el fin de semana, el torneo, la locura de marzo, que mucha gente le llama locura de marzo al torneo, pero locura de marzo realmente es toda esta etapa donde se hacen los campeonatos de conferencias, se ganan las conferencias y luego entonces viene este sorteo para escoger los equipos que van al torneo. Robert, por aquí Melvin Bejarán, por aquí Big Vice, por aquí Alex Luna y un servidor Orlando Méndez, para que me digas qué es lo que se mueve con este torneo, cuáles son las expectativas que hay con relación a este torneo. Muchísimas gracias Orlando, buenos días a todos, es un placer por este lado. Definitivamente, pues es como tú dices, hoy comienza la locura de marzo y se llama así porque prácticamente todas las universidades en las 32 conferencias juegan sus campeonatos y esos campeonatos comienzan a partir del mes de enero y terminan la segunda o tercera semana de marzo, cuando se da inicio al torneo de los 68, que son los 32 campeones y las 36 selecciones del comité a través del net ranking. Este año tenemos muy buenas selecciones, las selecciones para mí fueron muy correctas. Este año tenemos siete dominicanos, les voy a dar un poquito más de detalle antes de los siguientes datos. Yukon, que fue el ganador del año pasado, pues busca repetir, tiene todas las condiciones para repetir este año, es la cabeza de serie de la región este, es el campeón del BD, el único de los cuatro cabezas de serie que ganó su conferencia. De los cuatro equipos del año pasado, pues en el Final Four solamente clasificaron tres y esos tres están precisamente en la región este, en algún lado ellos se pueden tocar y de los ocho sembrados del año pasado, como uno y como dos, solo UCLA no está en el torneo, después los restantes siete están. Importante destacar el regreso de North Carolina a ser sembrado número uno después de haber fartado el año pasado, con casi el mismo planter a excepción de Calen Love que se fue a la Universidad de Arizona, número dos, Calen Love se fue por el sistema del portal, del portal transfer, ustedes hablando ahí, lo escuché atentamente, hablando del tema de la agencia libre y esta es la agencia libre de los atletas universitarios, el portal transfer. Un ejemplo de ello, David Jones pasó por tres universidades antes de tener esta temporada especial que tuvo en Memphis, donde fue el séptimo mejor anotador de toda la nación. El sembrado más alto, importante destacar, en ganar un torneo de la NCAA fue Villanova en el 85, fue sembrado número ocho, y el único sembrado como first four, que ayer se jugaron dos juegos, hoy tenemos dos juegos, y que por poco llega al final four, fue la Universidad de UCLA en el 2021, cuando perdió de Gonzaga en un partido de brinco de parto, no sé si recuerdan, en tiempo extra, un tiro agonizante de Jalen Sox, ese que juega con Orlando Maya ahora. El último equipo campeón que repitió fue Florida, 2006-2007, ese es Florida de Al Horford, y el más ganador, está fuera del torneo en toda la historia, que es UCLA, que ha ganado 11 títulos, nueve de ellos consecutivos, y donde pasaron para mí los dos mejores jugadores de la historia de la NCAA, NCAA, que es Karina Duyabar y Bill Walton, en esa ocasión. Los siete dominicanos, Robert, que van a estar participando en el torneo este año, una cantidad bajita. Es una cantidad bajita, pero hay que destacar lo siguiente, mire, yo siempre lo digo, Orlando. La primera gran ganancia de los dominicanos, de los atletas, y yo asorto mucho a las familias dominicanas, de que busquen la forma de que sus chicos, por ahí tenemos muchísimo talento estudiando en el high school aquí en República Dominicana, y es la beca, es tener la oportunidad de poder graduarse de una carrera universitaria en una universidad de primera división de los Estados Unidos. Entonces, este año participaron más o menos 60 dominicanos, y los principales, bueno, tenemos a Chad Baker, que juega con la universidad de Álbum, él viene del Portal Transfer de San Diego State, y es la universidad mejor rankeada, está en la región este, son los campeones de la SEC, una de las big conference de la NCAA. Le decía Melvin aquí que es el hijo de Baker López. El hijo de Baker López. Ese es el hijo de Baker López, Chad Baker, Massar. Ellos van contra Yale, que son los campeones de la A-Billy, y parecería que van a pasar a las rondas de los 32. Entonces, tenemos a ya ser Lendenborg, que es muy bueno, un décimo reboteador en promedio de la nación, está rankeado con la universidad de UAV número 12. Van contra los finalistas del año pasado, San Diego State, rankeado 5. Este es el hijo de Oscar y Lendenborg. Exacto. Y ellos, muy probablemente, yo lo veo a ellos ganando. La buena noticia es que si gana UAV y gana Auburn, se enfrentan en las rondas de los 32. Si no, está casi seguro que la universidad de Auburn va a ganar con Yale. Entonces, de ganar San Diego State, entonces él se va a enfrentar a su antigua universidad. Por lo cual, por lo tal, en cualquiera de las dos situaciones, para Chuck Baker será una muy bonita experiencia. Tenemos a Giancarlo Valdés, que es un junior de extenso, está en su cuarta temporada. Es elegible para seguir el año próximo, porque recordar que el Kobe abrió la oportunidad de jugar un quinto año en la NCAA. Ellos ganaron su conferencia en la zona Atlantic. Están sembrados número 16, pero nada menos y nada más que se enfrentan a la universidad de Yukon, que es la número uno overall. No simplemente entre los cuatro números uno sembrados de las diferentes regiones, sino que el número uno overall de toda la nación. Luego tenemos a Carlos Rosario y Daniel el brother de Drake. Esa es una muy buena universidad. Ganaron su conferencia en la Missouri Valley. Carlos, aunque no jugaba muchos minutos, pero tira muy bien de tres puntos. Promedia casi un 50 por ciento. Y Daniel está en su última campaña, promediando 11 puntos y ocho rebotes. A uno que me llama mucho la atención, yo lo vi jugando hace pocos días, es el mocano Anderson García. Atención, moca. Senior está en su última campaña de Texas A&M. Va a tener muchos minutos. Perdieron en las semifinales contra Florida. Están sembrados número nueve. Van contra el número ocho. Esos match-ups cuando están ocho contra nueve son match-ups sumamente interesantes. Y de ganar, estoy seguro que casi se van a enfrentar con la universidad de Houston. Ellos se enfrentaron, Texas A&M y Houston en la campaña, y fue un juego de muy reñido, donde Houston ganó solo por cuatro puntos. Para que tengan una idea, Texas A&M bajó con Kentucky, y Kentucky para mí está entre los 12 equipos con mayor probabilidad de quedarse con el torneo, precisamente porque lograron en la campaña muerta conseguir la mayor cantidad de atletas, de colegiales, en este caso estudiantes de colegio, con la mayor, mejores ranqueados en la nación americana. Y por último tenemos a Kobe Brea de Dayton, es un junior, está en su cuarta campaña, podría estar elegible para jugar el año que viene si se queda. Juega contra Nevada el jueves a las cuatro, a las cuatro y treinta. Veo chance de avanzar hasta la ronda de los treinta y dos, Arvon Drake y también a UAB que tiene una amplia posibilidad de vencer a San Diego State. Bueno, agradecerte Robert, este reporte resumido, ¿verdad? Porque tocaste ahí casi todos los temas interesantes de los dominicanos, el torneo, y ya entonces la próxima semana, cuando se reduzca esto, que vamos a estar creo que en los Elite 8, a ver si podemos entonces analizar un poquito más profundo los equipos, porque hay un proceso bien avanzado el fin de semana, se corta la mitad, luego se vuelve a cortar la mitad durante el fin de semana. Se sigue cortando la mitad y se sigue cortando la mitad hasta que quede un campeón. Y eso es lo interesante del torneo, es 64-32, Swissist Team, Elite 8 y después Final Four y el campeonato. Importante, antes de concluir, señores, vamos a darle mucho seguimiento al torneo de las mujeres. En esta ocasión, lo dije el año pasado cuando conversábamos al respecto, en esta ocasión tenemos cuatro universidades muy bien rankeadas, pero sobre todo al fenómeno de Kaling Clark, que va a ser una de esas jugadoras que cuando llegan a la NC, en este caso a la WNBA, va a revolucionar a los equipos y está logrando que el basquetbol femenino, universitario y también el profesional se comience a ver de otra forma. Así es, las líderes por vida en puntos de la NCAA, Melvin. No, y que esos jugadores que él mencionó, hay que darle seguimiento, yo invito a la gente, hay material de selección nacional incluso, ese Jackson Lendeborg tiene un talento formidable, Jan Valdés es hijo de Giovanni Valdés, que nos faltó decirlo ahorita, pero denle seguimiento a esos muchachos porque ahí hay talentos especiales. Lástima que David Jones no esté ahí, su universidad, ¿verdad? Sí, lamentablemente en Memphis. Ese es otro gran talento que nosotros tenemos en la NCAA. Hay mucha gente que está diciendo si se va a poner elegible para el draft o si debe ir un año más, hay como esa duda con él después de la gran temporada que tuvo. El asunto con él es la edad, pensando en NBA, él está un poquito con más edad de lo que eligen los equipos, pero él tiene un buen talento, él tiene un caso y creo que cualquier decisión que él tome, yo no la vería mal, pero él tiene un muy buen futuro. Incluso yo lo veo a él en su posición, siendo cara importante de la selección nacional en un futuro bien cercano. Incluso muy bien aquí cuando se jugó aquí. Cuando vamos a tomar esta llamada, entonces les explico. Adelante. Sí, te escuchamos, adelante. ¡Hola, Lito! ¡Ey, Queen! ¿Qué quieres? Dame, Queen. Dime, holadito, ¿tú quieres? Dame de lo que tú tienes ahí. ¡Hola, ProMundo! ¡No, no, 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 no! Díganle que no, esa pelota, pelotero o modelo. Queen, hay que regalarte un celular, Queen, porque ese celular tiene gripe. Orlando Méndez te lo va a regalar. ¡Ey, el cordón! ¡Hola, Lito! ¡Quiero mandar saludos! No, no, no tiene buena conexión. Vamos a darle esa tarea a los toros. Pero no, es un cordón. Que me le consiga. Atención, Jesús Mejía, los toros, la organización de los toros. Una donación de un celular para Queen, los toros. No, pero es un cordón que le dice que tiene un celular. Pero el cordón del teléfono. El celular lo vende. Óyeme, la calentura que tú tienes con el Manzer no te permite pedirle un celular. No, 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 porque tengo a Víctor al lado y sé que los toros tienen en esta etapa algo social. Vamos a ver ahora. Adelante. Buenas, ¿cómo están ustedes, caballeros? Muy bien. ¿Y usted, mi hermano? Ah, pero llevo otro a la lista de basquetbol, señores, ahí. Ángel Pérez. Sí, por eso quiero corregir al amigo que ustedes hicieron ahí hablar de la NSAA. Ángel Alpaso, Ángel. Porque el torneo comienza el jueves y viernes. El jueves juegan 32 equipos. Sí, los jueves. Y el viernes 32 más. Correcto. Pero que él mencionó que el torneo comenzaba hoy. Ah, lo que pasa es que teníamos originalmente el plan de que él llame jueves. Y entonces parece que quizás se cruzó ahí mentalmente. Pero históricamente... No lo cambió. Esa es la hora. Esa es la hora que es la primera vez que se levanta esta hora. Esperando que sea un torneo excitante como todos los años, hay que ver cuál va a ser la sorpresa de este año, de los clasificados número uno. Que todos los años siempre una cenicienta aparece. Como en el año anterior donde Florida Atlantic llegó muy lejos. Nada, mi gente. Los seguimos escuchando. Muchas gracias. Seguimos. Adelante. Hola. ¿Aló? Sí. ¿Qué hace? Regló el teléfono. Ahora sí estás ready, Queen. Oye, Lolito. Ah, bueno. Y saludos para Yari Martínez, líder profesorio de Cristo Rey, Carlos Segura. Queen, ¿y la jefa del sazón? ¿Ya tú no estás comiendo? ¿Tú no estás comiendo ahí? Ella tiene una buena comida hoy. Ah, bueno. ¿Qué tiene? ¿Qué ola es el menú de hoy? Bueno, ella tiene un pescado. ¿Pescado? Zancocho. Zancocho. Y una sopa buena. Y una sopita. ¿Cuánto que cuesta el servicio, el plato del día? 75 pesos creo que estaba. Bueno, ¿eh? ¿Cómo así? 100 pesos. ¿Cómo? 100 pesos el servicio. Sí, 100 pesos. Nada más ustedes pueden comer una comida gratia ahí. ¿Cómo? Ajá, pero mira, no puedo conseguir. O sea, que con 500 pesos tú comes la semana entera. Oye, la lista de tengo una quinteta para hoy. Dame la quinteta, Queen, ¿qué tú tienes? Oklahoma a juego comprando cinco. Me fui con Oklahoma comprando cinco. Sí, yo lo, Queen. Boston a más. Boston a más. Golden State. ¿Quién? Golden State. ¿Pero cómo así? Que estáte quieto. A juego comprando cuatro. Espérate, espérate. Lo deje hablar. Espérate que me no sona el hombro. Síguelo. Toronto a más. Ajá. Y Cleveland a juego comprando tres. Mira, pero me se balanza ahí. Oye, holandito, quiero mandar un saludo para Mickey Crossy. Ahí está. Ya está bueno. Ya está bueno. La muchacha que tiene ropa bonita. ¿Cómo? Ella tiene cartera. Pero me diste el cambio bueno. Y tiene... Ya, esa gente no se anuncian aquí. Rolo. Rolo. Y asciende bien a los clientes. Bueno, gracias, Queen. Lo que pasa es que Queen cobra por saludos, señores. Él llama a todos los programas. Pero no lo cobramos nosotros. Ahora sí. Y cobra por saludos. Señores, pero miren. Ey, lo de David Young, para que no se quede, señores, que ya los Víctor Lee y Rigoberto Mendoza no nos va a durar para siempre esos jugadores. Ya va a llegar un momento en el que no van a seguir. Y estos son los tipos que van a relevar. ¿Qué llamada fue más importante? ¿La de Peyo, la de Leonel o la de Queen? Están en parte, yo creo. Al que Peyo con esa cosa se piró para Meli, que lo ve y lo saluda. Sí, exacto. Que yo le caigo atrás. Su saludo es la transmisión del escogido. ¡Volvemos! En Abriendo el Juego, esta es la hora. 8 y 34 minutos. IKEA lo volvió a hacer. ¡Hemos bajado! ULTRA 93.7 Aquí no hay filtros. Solo la pasión desenfrenada por el deporte. Estás escuchando. ¡Abriendo el Juego! ¿Quieres tener voz en Abriendo el Juego? Llama ahora al 809-563-0937 y al 809-221-2116 para compartir tus comentarios, preguntas y predicciones con nuestro equipo. Tu opinión cuenta en Abriendo el Juego. Mira, 20 de marzo, 20 de marzo del 20, el año de la pandemia. Después de 20 años con New England, decide firmar con Tampa, un par de años y 50 millones, Tom Brady. De esos hechos históricos que no se puede ignorar. Y Karina Dujabar, le retiran el número 33 en el 90, Los Ángeles Lakers. Sin embargo, ignoraste que ayer se cumplió otro año más del Clásico Mundial que ganamos. Pero había alguien encargado de ese segmento. Adelante. No tú. ¡Suin! Y lo encontró. Adelante. Buenos días. Buenos días. A ver si por favor pueden hacerme, en el caso hipotético, una proyección de cuáles serían los ocho clasificados del oeste. ¿Y si Minnesota tiene para pasarle una segunda ronda legalmente? Yo creo que en el caso de Minnesota, depende con quién ellos se enfrenten. Pero ahora mismo, por ejemplo, yo estaba en el puesto número 3. Ahí se enfrentarían a Sacramento. Yo sin Carl Towns veo chance de que ellos avancen sobre Sacramento así como están. Es un equipo que ya ha jugado sin Carl Towns. Y ya lo han hecho bien y ahora mismo están demostrando que están en un nivel mucho mejor. Pero ahí a Sacramento sí yo creo que le ganan. Ahora, si se sube Dallas, si sube Phoenix, o si los Lakers y Golden State son los que suben, uno de los dos hace el milagro y se mete por ahí, ya es un poco más complicado para Minnesota. Creo que los problemas estarían con los equipos de play-in y no con Sacramento ni New Orleans, que esté en el puesto 5, por ejemplo. ¿Tú recuerdas lo que Shaq le dijo en TNT a Donovan Mitchell? Que él veía que Mitchell tenía mucho talento, pero le faltaba para subir al siguiente nivel. Yo creo que Anthony Edwards está en una muy buena posición para demostrar que él tiene material para subir al siguiente nivel y cargar con ese equipo para llevarlo mucho más allá de una primera ronda. La bola pasa y viene la tercera para el conjunto de Los Ángeles que ahora está ganando 3x2 al conjunto de San Diego en la parte alta del octavo. Estamos conectados con Corea, con una conexión especial vía fibra óptica de acá, de la cabina de Ultra. Estamos escuchando un ambiente en vivo desde Corea porque tenemos un micrófono cabezón montado allá en el estadio de Corea para poder palpar lo que se está viviendo por allá. Parece que tiene un pollo el guante de Cronerwood porque la bola le dio la mano. Escríbeme lo que tú quieras decir. Entonces los 8 del oeste, ya Oklahoma City, Denver, Minnesota, esos equipos están del otro lado. Clippers, aunque han estado bajando un poquito, uno cree que se va a mantener ahí también. New Orleans es otro. Pero del 6 al 10 es donde está el lío para escoger tres equipos. Yo creo que los Lakers y Golden State van a quedarse por ahí abajo en el play-in. Uno de los dos se va a quedar fuera. Creo que Golden State tiene altas posibilidades de quedarse. Todo va a depender de cómo reaccione la salud de este equipo. Ahora mismo más que los Lakers. Entonces Phoenix, creo que se puede meter. Tenía razón antes, Víctor, que fue que se quebró el guante de Cronerwood porque fue por dentro que pasó la pelota. Lo va a cambiar ahora. Entonces Phoenix se debe meter para mí. O sea, estén en play-in o no, yo creo que ellos van a avanzar. Y Dallas le daría un palito también a uno. Por ahí yo creo que está la cosa. Mira, hay que saludar a muchísima gente que está conectada a nuestro canal de YouTube. Encabezada por la presidenta de YouTube, abriendo el juego, Gabriel Latineo. También Daris José Ramírez, que siempre está conectado. Javier Fernández, Carla Estrella. Por cierto, Carla Estrella dice que el programa está... Pues pone la siguiente figurita para que me lo traduzca porque no entendí. Fresa, cherry, manzana, sandía, melocotón y naranja. Todos aquí somos popi. Yo no sé qué significa eso. Carla, que me explique. Cherry, ¿qué es caballero en español? Cereza. Cereza. La cherry del pastel. La cerecita del pastel. Elvira también un día como hoy, 20 de marzo del 89. Yo creo que se destapaba uno de los escándalos más grandes de la historia de la MLB porque iniciaba la investigación a Pete Rose. Yo creo que en ese momento se cayó un santo, como uno dice popularmente. Y entró en shock la fanaticada del béisbol porque estamos hablando de un ídolo, de multitudes, un ícono del béisbol, el líder de Hicks de todos los tiempos, que era investigado por un tema de apuestas por el comisionado de entonces, Yamati. El comisionado que comenzó esa investigación, lamentablemente, para Pete, que hoy en día todavía sigue vetado del Salón de la Faga. Mira, se está abriendo el juego. Mookie Bet con este sencillo remolcador para que los Dodgers pusieran el juego 5-2, 4-2. Y después Shiohei Otani remolcó otra más con sencillo, anotó Gavin Lux y los Dodgers están ganando 5 por 2. Ahí está la esposa. El partido en el octavo episodio. Sí, el que está viendo el juego, la que enfocan siempre que él batea es su esposa. Ya anda como con un corillo ahí. Que ya ahora la van a enfocar muchísimo donde quiera que esté porque no se sabía cuál era la esposa. Y entonces, en el viaje hacia Corea, él se tomó una foto en el aeropuerto junto con Yamamoto y otro japonés, si no me equivoco, el traductor y cada uno con su esposa. Creo que Yamamoto lo que tenía era el traductor al lado. Era lo único que no tenía esposa. Pero entonces él la muestra ahí y ahí es que se sabe cuál es la esposa y trasciende que ella era jugadora de baloncesto en Japón. Óyeme, pero ese equipo de los Dodgers es difícil. Esa recta que bateó Mookie Bet a 97 millas en los codos. Sacó esas muñecas a mil, pero la de Shohei Otani en los codos también a 98 millas por hora. Esa alineación de los Dodgers va a dar mucha agua de beber. Aquí vamos a discutir eso pronto, pero yo creo que hay que buscar la historia. Cuántos equipos han tenido tres bateadores de esa categoría, pero bateando uno, dos y tres. Wow. Yo no creo que el juego registre algo así. Sí, podemos hacer ese ejercicio. Porque el primer bate regularmente, si tú te vas a épocas de atrás, era un tipo de mucha velocidad, que contacto, que buen promedio. Pero es que tú tienes el primer bate, un tipo que te hace todo eso, pero te pega 30 honrones también. Y se puede robar 20 bases. Todo eso. O sea, él te hace la velocidad, lo mismo que hacían los otros tipos de más atrás. Y este entonces te aporta poder. Y Otani, y después Freeman, dos batadores zurdos como esos. Yo no sé si la historia registra tres tipos así en un line-up de todos los días. Y lo mejor de todo, perdón, Víctor, para concluir esa parte, lo mejor de todo es la versatilidad defensiva que te da ese primer bate. El tipo es un jardinero central natural que fue firmado como intermedista, que fue transferido al prado derecho, luego bajado a la intermedia y ahora está jugando en el campo corto. Mira, lo de batear 1, 2 y 3, habría que echar un poquito, buscar los boxcores. Pero es la tercera vez, primera vez desde la maquinaria roja, desde el 83, perdón, con los Phillies, que en un mismo line-up están los primeros 1, 2 y 3 en las votaciones del MVP, entre ambas ligas. Wow. En los Phillies lo hicieron en el 83 con Joe Morgan, Pete Rose y Matt Smith. Las otras instancias que ha pasado cuatro veces en total con esto. En el 78, Pete Rose, Morgan y George Foster en la maquinaria roja. Y también en el 76, Cincinnati, Rose, Morgan y Johnny Bench. En ese caso, no creo que batearan 1, 2 y 3, porque quizás Pete Rose, Morgan y Smith habría que buscarlos, porque Pete Rose hay muchas ocasiones por primer bate, pero después de ahí, probablemente no sean 1, 2 y 3. Habría que buscarlos. Sí, porque tú puedes encontrar tres, tú puedes encontrar tres tipos élite, así como ellos tres, pero es que 1, 2 y 3 yo no recuerdo, señor. Es difícil coincidir. Están incluso en el top 10 de la MLB también los tres, que es otro dato que llama la atención. Tú tener tres peloteros a la ofensiva, que estén los tres en el top 10 de la liga iniciando la temporada, creo que es algo llamativo. Los Bravos tienen una situación también no igual, pero similar, porque tienen a Ronald Acuña, que en muchos rankings sale como el mejor pelotero de la actualidad de grandes ligas, pero también tienen a Austin Riley, que yo creo que más de mucho, más de uno ha subestimado el gran pelotero que es Austin Riley. Y el nivel ofensivo que subió el año pasado, Mario Olson, que conectó 50 cuadrangulares, fue el único en las grandes ligas. Mira, ellos extienden eso, digamos que a cuatro, porque el line-up de ellos es Acuña Junior, Alvis, Riley y luego Olson, o Olson y Riley, como ellos lo quieran poner, pero es que tres así, yo insisto. Mira, es la segunda vez en la historia, aquí buscando un artículo, acabo de encontrarle un artículo de Sarah Langs, que bateando en orden, están los tres primeros lugares de MVP. Pasó en el 96 con Boston, Moe Vaughn, José Canseco y Kevin Mitchell, pero no eran 1, 2 y 3. Sí bateaban en orden, pero no 1, 2 y 3. ¿Pero quiere repitar los nombres? Moe Vaughn, José Canseco y Kevin Mitchell para los Medias Rojas del 96. Sí, pero ya Kevin Mitchell no estaba igual. Estaba en la potrimería de su carrera. A propósito. Canseco, la salud no estaba tampoco igual. A propósito de lo que menciona Alex de los Bravos y el tema de este trío de los Dodgers, los analistas de Fox, de Fox Sport, Desha Tothar, Rowan Kattner y el hermano de Justin Berlander, Ben Berlander, hicieron una especie de ranking con cinco preguntas. Le preguntaron cuál es la mejor alineación de grandes ligas. Los tres considero que los Bravos. ¿Cuál es la mejor rotación de grandes ligas? Dos de ellos dijeron que los Bravos. Uno dijo que Seattle. ¿Cuál era como la sorpresa? El caballo negro de la Liga Nacional. Dos mencionaron a Cincinnati. Uno dijo los Cubs. En la Liga Americana los tres coincidieron que va a ser Seattle. Y una pregunta final. ¿Con quién va a firmar Jordan Montgomery? Uno dijo Texas. Otro dijo Boston. Y uno dijo los Yankees. Pero me llama la atención lo de los Bravos. Que de tres analistas, los tres consideren que va a ser la mejor alineación. Y dos de tres consideren que van a tener la mejor rotación de grandes ligas. Mira, para seguir ampliando esa pregunta de Melvin. Lo de Boston del 96 no había sido el año anterior. Sí habían ganado. Había ganado en mi primera. Pero lo que sí de 1-2 y 10 va atrando 1-2 y 3. Los Phillies del 83 sí lo hicieron. Morgan, Rose y Schmidt. Pero solamente durante los primeros 10 juegos de la temporada. Después hubo cambios en la alineación. Ahora, el que diga que Atlanta tiene la mejor alineación. Es que el mejor ejemplo es lo que hicieron el año pasado. Y repite todo el mundo. Pero lo de la mejor rotación. Lo de la mejor rotación. Es que Spencer Strider, ustedes saben que es un candidato a Zion. Y Mats Fried, saludable. Es uno de los mejores zurdos de las grandes ligas. Como se ha visto Chris Sale. Bueno, pero todos ellos son el mejor equipo. Sale se ha visto bien. Charlie Morton es un tipo confiable para una parte trasera de la rotación. Y tienen a Reynaldo López por ahora. O Bryce Helder si le dan la oportunidad. Helder ya fue enviado al campamento de Liga Menor. Ya Reynaldo se ganó el quinto puesto. Le ganó el puesto a Reynaldo López. Pero todos sabemos. Se va a abrir juego muchísimo. Porque como Reynaldo López viene en una transición de regresar a ser abridor. Porque en los Medias Blancas lo utilizaban como relevista. Probablemente no lo veamos abrir en el quinto puesto de la rotación todo el año. Es un tema de manejo. Y además, la profundidad que tienen los bravos le da la versatilidad al dirigente de quizás proteger un poco el brazo de Spencer Strider. Porque es un lanzador que regularmente en el sexto inning ya pasa de los 100 lanzamientos. Con la cantidad de ponches. No, y él se mete en conteos profundos muy seguido en 3 y 2. Y eso lo hace con conseguir una alta cuota de lanzamiento. Mira, tenemos la pausa y regresamos en breve con los últimos temas acá en Abriendo el Juego. Abriendo el Juego Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo... ULTRA 93.7 ULTRA 93.7 ULTRA 93.7 ULTRA 93.7 ULTRA 93.7 La verdad que un programa bien interesante, bien condensado. Así de manera flachazo, dar algunas informaciones, Víctor, lo del U15 Dominicana. Lo repetimos, lo dijimos en los titulares más temprano, de que logramos clasificación al Mundial U15. Tenemos juego a las 2.30 hoy. Ese torno se está celebrando en Béisbol Siria, aquí en la República Dominicana. U15 de Béisbol. Y estamos contentos y dándole seguimiento porque, colectivamente, no habíamos tenido buenos resultados en Béisbol. Incluyendo el Clásico Mundial, donde nos fue mal con ese gran equipo que teníamos y, lamentablemente, no pudimos pasar a la primera ronda. Sí, hay que destacar que Puerto Rico también clasificó, independientemente de los resultados ya, antes de que finalice el torneo. Puerto Rico también clasificó, o sea, que son los dos clasificados hasta el momento en ese Mundial U15. Mira, lo de baloncesto que tratábamos al inicio, Donovan Mitchell estará fuera por una semana por una cirugía, por una fractura nasal. No va a perder mucho tiempo de juego, solamente una semana, o por lo menos una semana, es el reporte inicial. Y entonces, de los Lakers, decíamos bien tempranito que Christian Wood, Jared Vanderbilt y Gabe Vincent se van a perder el resto de la temporada. Y eso, obviamente, va a afectar la profundidad de un equipo que está noveno en este momento en la conferencia de los Lakers. Sin embargo, yo creo que, dada la conversación que tú planteaste ahorita, independientemente de que la profundidad de los Lakers se vea afectada con esas ausencias, si Steph Curry no está saludable y disponible para un eventual play-in y o post-temporada, se va a ver más comprometida la situación del equipo de los Guerreros de Golden State de cara a los playoffs. No sé qué piensas tú en ese sentido. Sí, yo estoy de acuerdo. Ese equipo, como vaya Stephen Curry, así va, porque es que Klay Thompson no ha sido nada consistente. Klay Thompson tiene una primera mitad que te acaba un día, te mete todos los puntos del mundo, pero después tiene unos cuerdos. Y defensivamente también ha perdido un paso Klay Thompson. Yo creo que ya hace rato que vimos lo mejor de él. Y ese equipo depende de la salud de Steph Curry y que no ha estado con él en estos últimos tiempos. Pero que se dé ese enfrentamiento de play-in. Yo creo que eso es lo que quiere todo el mundo, que estos equipos jueguen, se enfrenten y den ese espectáculo de un juego debido a muerte. Entonces regresa el basquetbol de Santiago, porque la serie Mister Ales Abreu se encargó con esos bombazos de poner en salsa la cosa. Y muchos jugadores estelares que hay participando en esa final del baloncesto de Santiago. Jugadores muy conocidos, el capitán de la selección Víctor Liss. Por el otro lado está Juan Miguel Suero. Por ahí está también Juan Guerrero. Está Yacel Pérez, que son jugadores muy conocidos, muy explosivos, muy populares en el patio. Y eso ha hecho que esta final esté cautivando a la afición dominicana. Hubo un temita en la parte final del último juego, pero definitivamente la gente está muy metida en baloncesto local. Y lo que más me ha gustado es que cuando usted mira los torneos locales, usted va en secuencia Santiago, lo que pasa por ejemplo en Romana, lo que pasa en La Vega, Liga Nacional de Baloncesto, Distrital. Una gran cantidad de fanáticos constantemente en cada uno de esos eventos. Ahora, yo sé que estos tipos no entienden. Es como decían antes, que ni oyen, ni ven, ni entienden. Esos tipos que van a hacer desorden a las canchas de baloncesto. Pero le hacemos la exhortación de que cuiden el evento. El evento de Santiago está terminando muy alto. Esa arena del Cibao se vio bellísima en el encuentro anterior a Casa Llena. Vamos a terminar eso en grande, un espectáculo de primera con jugadores, como mencionaba Orlando, de primera. Así que a cuidarlos, señores. Piensen en ustedes también, en su integridad física. Porque dicen por ahí que una acción trae una reacción. Usted se ve en un tabloncillo de baloncesto, lanzando objetos como silla, que se convierte en un proyectil, lanzando botellas de agua. Y usted tiene que esperar respuesta. Pero no siempre usted va a ver de dónde viene esa respuesta. Entonces, eso también va en detrimento de su integridad física. No solamente cuidemos el torneo. Cuídese y quiera si usted. Que eso es un juego de baloncesto. Eso no define la vida de nadie. Mira, y decir también que ya de manera oficial, los metros de Santiago anunciaron su gerente general. Luis Elías Smuldock va a ser el gerente del conjunto de metros. Metros que viene de una temporada difícil. Es decir, hubo un tiempo que metros incluso, señores, se pasó toda una regular sin perder de nadie en su circuito. Cuando estaba el sistema de circuitos, o sea, un equipo con una historia. Podemos decir que el más exitoso es la historia de la LNB junto con Leones. Y entonces, de repente, como que se había perdido algo de esa estructura. Luis no ha estado jugando por su compromiso en Puerto Rico. No tenía mal equipo el año pasado. Pero la liga estaba muy dura y no pudieron pasar a la próxima ronda. Mende que hay un formato nuevo de clasificación. Y hay que ver si con esta movida de un nuevo gerente, el conjunto puede respirar distinto. Y hacer un mejor trabajo la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto. El mejor trabajo. Y un tipo con condiciones. Yo le deseo todo lo mejor. Y que ojalá pueden caminar a los metros. Otra vez hacer un equipo de los principales de su zona, por lo menos. Los metros, donde han sido desplazados últimamente por Reales de la Vega. Y por los indios de San Francisco de Macorís. Los metros, en un momento, eran muy superiores al resto. Y últimamente, ellos están prácticamente de tú a tú con el equipo de Puerto Plata. Que es otro que viene con mejoras importantes también. En ese sentido, ese tramo, vamos a decir, de éxito que tuvieron los metros. Tuvo mucho que ver con nuestro amigo César Santiler. Que era el gerente general de ese equipo. Que convirtió a los metros. Bueno, vamos a decir, en los Dodgers de la actualidad. En ese momento, de la Liga Nacional de Baloncesto. Porque no era solamente lo que ofrecían los metros en la cancha. Sino que los metros tenían presencia en los medios. A nivel nacional, los metros, visualmente, era el equipo que representaba a la Liga Nacional de Baloncesto. Pero que tuvo un traspíes con algunas situaciones que ocurrieron. Especialmente en términos de jugadores. Sí, bueno, una derrota dolorosa contra Leones en el famoso arenazo. Que es una final, para muchos, una de las mejores. Para mí, la mejor que yo he vivido. La mejor final que se ha jugado en la Liga Nacional de Baloncesto. Yo opino lo mismo. Bueno, porque imagínate, bueno, en esa final, el último juego, hasta quebraron una puerta de la arena. Y se reventó la instalación. Por suerte, se pudo terminar el juego. Con un Dante Green, un Gerardo Suero que estaba en la banca, porque él se había lastimado. Y un dirigente con personalidad, como David Díaz, dijo, No, espérate, yo no voy a sacrificar mi cuadro titular. Yo voy a seguir con la fórmula que me ha dado beneficio. Y terminó sacándole un gran campeonato al conjunto de metros. Y Manuel Fortuna estaba ahí también. En Gerard, Brian Conklin. El mismo Abreu. Ese equipo era buenísimo. Abreu, que ya tú lo mencionaste. Dante Green. Sí. Ese era un equipazo. Que, señores, fue una temporada memorable. Bueno, tan memorable que esos juegos de la final que se celebraron en San Carlos. Yo que estaba en ese tiempo en la dirección de prensa de la Liga. O sea, recuerdo que fue una locura logística porque no cabía la gente en San Carlos. Venían unos minibus, unos buses grandísimos de Santiago. Y gracias a Leones, que tuvo la organización y la visión de poder acomodar a los que venían de Santiago. Y medio limitar a los locales. Porque es que el club, como es pequeño, no tenía forma de admitir toda la cantidad de fanáticos que quería ver los juegos de esa final. Que fueron dramáticos. Y hubo mucha gente que lo que hizo fue que se quedó fuera. De la instalación, escuchando lo que se decía adentro. Para poder tener una idea de lo que estaba pasando en el partido. Señores, se acabó el programa. Y se está acabando el juego en Seúl. El 5-2 está en el noveno ganando los Dodgers. O sea, que los padres van a tener una última oportunidad para, por lo menos, empatar el partido. Sí, pero van a ser más carrera, parece, los Dodgers. O sea, que va a ser una última oportunidad de remontada. Sí, aparentemente. De gran remontada. Mañana hay juego otra vez a las 6 de la mañana. Y vamos a estar pendientes de ese juego cuando iniciemos nosotros un poquito más tarde a las 7. Así que para JC, Alex Luna, Melvin Bejarán, Big Bice. Batista. Un servidor, Orlando Méndez, Batista. Y el Ráfaga, que está esta noche, esta mañana también con nosotros supervisando todo. Y el Lee sabe la hora. Así que me acosté ahorita. Estamos en Ultra 93.7. Bye, bye. Las noticias que despertaron interés. Todo lo ocurrido en el ámbito del deporte fue presentado en Abriendo el Juego.